Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal. Mi nombre Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me habéis visto a la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un vídeo diferente. Es un haul de Shein, que es uno de los vídeos que más os gustan, pero digo que es diferente porque son prenditas que las he elegido yo, pero no las he elegido yo y son las novedades que Shein va a poner a la venta en la página web en primavera y verano, es decir, ahora mismo todavía no están disponibles en web. Los links que os voy a dejar en la cajita de información seguramente no lleven a la prenda porque todavía no está puesto en venta, pero es un adelanto de todo lo que va a venir, todas las nuevas novedades y ropitas que va a poner Shein a la venta en su página web en este primavera-verano 2020. Así que como quiso hacer una colaboración conmigo como para traer lo más novedoso, novedoso, novedoso que van a poner en venta en la página y que vosotras pues en primicia lo veáis antes de que lo vuelguen en web a vender. Así que os voy a estar enseñando ropitas, fue como una especie de encuesta, yo tuve que elegir no pude elegir la talla ni la prenda por prenda, todas las cositas, pero ahora lo explicaré un poquito más y que si no te quieres perder toda esta cajita de cosas preciosísimas ahora para primavera-verano de Shein quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Pues bueno chicas, como ya os he dicho, tengo el bolsón este de ropita, vamos a ir abriendo la junta porque yo no he, vamos, no la he visto ni nada de nada, tampoco sé lo que hay porque como ya os he dicho no la he podido elegir yo 100% de, pues como las colaboraciones normales que yo me meto en la página elijo prenda por prenda, la talla, mi dos, mis medidas y todo. Esto fue en plan, di tres tallas, S, M o L pues puse M para ni que S ni L, puse la mediana y de una selección de páginas, fue como una encuesta de tantas prendas que me pusieron, pues vamos a poner que de 30 prendas eligiese las tres que más me gustaban de esa temática. Me pusieron otras 30 prendas y que eligiese tres de esas 30 y fue así como una especie de encuesta así que no tengo ni idea de lo que al final me mandaron, ni de la talla, supongo que es todo talla M que es la que yo elegí, pero entonces no sé si me va a estar mejor o peor. Así que lo vamos a ir abriendo juntita aquí hay telita de cosas, así que lo vamos a intentar hacer ameno y rápido y vamos a empezar. Voy a poner aquí la cajita la primera prendita esto de aquí, ya veo cuadro, es que ni me acuerdo lo que pedí, así que va a ser sorpresa para vosotras y para mí, mis primeras impresiones. Yo os digo que todo es rupita que va a salir a la venta ahora en primavera, verano, todavía creo que no está a la venta, es lo que me han dicho, la última conversación que tuve con ellos. Voy a dejar todos los links en la cajita de información que ahora mismo si no están disponibles esto es como un avance de lo que va a venir esta temporada. Bueno, aquí tenemos un pantalón de bolsillito, de cintura elástica y la tela también es elástica en cuadritos de bichis, ya nos están adelantando que es una tendencia que va a haber en este primavera, verano 2020. Este tipo de pantalón yo me los pongo mucho, son comodísimos y lo mismo siempre con una camiseta blanca o camiseta bien blanca o negra en este caso bien ajustadita de arriba, puede quedar genial con tus con ver con unos botincitos y con una camiseta también en blanca con alguna cosita en rojo, también puede quedar genial y tus labios rojos es una pues una combinación que me acabo yo de visualizar pero que el tono rojo metiéndoselo a los cuadritos de bichis blancos y negros queda genial así que la calidad excelente, ahora me lo veréis puesto a ver qué tal, es elástico y es una talla M, todo viene en talla M, no sé si me queda grande, pequeño, bien pero pues eso que esto era especie de un juego, una encuesta, así que es lo que me han mandado siguiente prendita se ve que es algo pequeñito, está aquí dentro de la bolsa se trata de esta camiseta, parece una camiseta de algodón, el algodón es súper suave, súper bonito, de manga corta muy corto lo veo yo esto para mí muy enseñando el ombligo, a lo mejor luego queda bien pero es por aquí por los costaditos que tiene gomita las camisetas blancas con mensaje me parecen que es un acierto para primavera y verano con unos vaqueros con tus combes, va genial incluso no sé si esto con esto podría quedar combinadito a lo mejor lo han enviado a ellos así y haciendo ellos el conjunto la calidad es buenísima, la tela es buenísima no es tela transparentosa ni fea, es un algodón muy bonito lo único que la veo es cortita para mí, pero de eso se trata de salir de nuestra zona de confort y de lo que nosotros nos pediríamos así que ahora me lo vais a ver puesto y a esta prendita le doy un 10 siguiente cosita, esto es como vamos, no tengo ni idea de lo que hay pues nos vamos a ir sorprendiendo así vale, veo que es algo de piel, imitando a piel, imitando a cuero será una falda? no, es un pantalón, vale, es un pantaloncito con botoncito en color bronce trae sus bolsillitos, este me lo puedo poner ahora aunque no estemos ya ni primavera ni verano pero este ahora para el invierno también queda súper bien y para todo el otoño, la primavera, hasta que empiece la calor calor con unas mediecitas los bolsillitos aquí me gustan bastante y la piernecita que sea ancha también me gusta mucho por detrás es así con pincita y los bolsillitos son reales, son de verdad me gusta bastante con un jersey de cuello altito y tus botinas y tus medias puede quedar genial así que este me lo voy a empezar a poner pero que ya, pero que ya, pero que ya os digo el código de descuento que tengo con este lo tengo aquí apuntadito en mi libreta el código de descuento es 10, 3, o sea 103, SS20 y dura hasta el 13 de febrero de 2020 y tiene el 15% de descuento pues eso, que todos los links los voy a dejar en la cajita de información por aquí dejaré el código de descuento que lo tengáis y el código de descuento es para España y siempre es adicional a los descuentos que ya hay en web o sea, se le suma, se le añade si ya ahí cogéis un código que hay en web del 15 más el 15 mío, pues ya os hacéis ahí un descuentazo increíble a esta prenda también le doy un super 10 la calidad, muy buena aquí veo algo blanquito ya os digo que es que no tengo ni idea ni de lo que es ni de nada, porque la han enviado ellos a su... pues eso, con la encuesta que yo hice han enviado ellos las prendas es para que vosotros os sorprendáis y yo me sorprenda a la misma vez porque es la nueva colección que va a haber ahora en primavera es un top como estilo camisita pero también veo que es cortito tiene muy buena pinta para un pantalón alto detalle porque yo eso de enseñar la barriga pues como que no mucho las mangas son estilo agullonada lo que se ha estado llevando hasta ahora la tendencia está que ha empezado en el 2019 y se ve que va a seguir el 2020 tiene estos botoncitos enduraditos y blancos el puño es ajustadito y tiene la blondita al final las mangas son de gasa el escote es cuadradito haciendo el mismo encaje todo alrededor y la camiseta o sea, esta es la parte del pecho es como tela más gordita de camiseta no tan de camisa para que no se transparente ahora veremos como me queda puesta también en la talla M todo en la talla M y ya estaréis viendo en pantalla como queda pero así a priori pues me gusta no me desagrada vamos a seguir abriendo cositas esto lo veo yo muy floripondio muy de cortina de la abuela vamos a ver que es lo que es pesa y es más grandecito que los otros paquetes vale la telita es en crudito champán y rosa haciendo como rosas ya podemos ver que es temática más primaveral vale es una chaqueta una blazer que la veo así a priori bastante grande es talla M igual viene bien forradita trae hombrera el cuello pues de chaqueta y luego me puedo fijar que trae el cierre trae estos botoncitos de aquí como en perlita con dorado pero luego trae aquí su clip para que cierre en el otro lado de la chaqueta y se quede bien ajustadito veremos a ver ahora como me queda manguita larga la chaqueta así es que no se aprecia mucho los bolsillos son de mentira pero trae como si fuesen dos bolsillos al lado de la chaqueta y ahora me la veréis puesta como queda el color y el estampado a lo mejor no es mucho de mi agrado lo veo muy como muy brillosito pero como era pues eso estilo sorpresa el factor sorpresa a lo mejor ahora me sorprende al ponérmelo pero la cuestión es que la chaqueta si te la pones los botones son preciosísimos no sé si los podéis apreciar ahí pero no se ven de plástico se ven como de perla así súper bonito que a lo mejor con un vestidito en blanco y le dan a lo mejor el puntazo me la tengo que poner ver puesta pero la veo así a priori un poquito grande a lo mejor yo hubiese necesitado la talla S pero ahora me veréis como queda puesta siguiente prenda vamos a ver que hay por aquí algo blanco no tengo ni idea como de polipiel uy trae una cuerdecita que será como especie de cinturón y a ver que es es otro pantaloncito otro shortcito trae suspincita hasta la parte de adelante trae suspincita esta vez no trae bolsillo y la parte de la pierna me gusta mucho porque trae este como dobladillo para arriba y es bastante ancho a mi los pantaloncitos cortos de short que vengan ancho me gusta mucho porque con un jersey de invierno y tal me gusta bastante como quedan a ver si me queda bien porque todo es la talla M y en color crudito y en color crudito casi blanco podríamos decir que es blanco y luego trae el cinturoncito así como de cuerda pues eso es darle una oportunidad ahora me lo probaré a ver que tal queda pero la calidad pues es suavita es un tejido normal por dentro es calentito es suavito como de pelito y el cinturón me gusta bastante el rollo que le da así que ahora veréis que tal me queda o como lo combino y vamos a pasar a la siguiente prenda esta prenda de aquí ya la veo más estampadito primaveral veraniego que ganas de sol, de verano, de primavera de buen tiempo aunque hay que ir disfrutando de todas las épocas del año pero a mi el calorcito, la primavera el veranito, el morenito, esta es la piel pues a mi que queréis que os diga pues como que me llama más la atención que el invierno y el frío esto es un vestidito como estoy viendo por aquí me gusta bastante así a priori esta es la parte de adelante hace una telita preciosa muy primaveral, muy de verano las manguitas traen este caladito así que lo trae todo el cuerpo lo que pasa es que el cuerpo va forrado y las manguitas no la manga es tupida, tupida, tupida muy ajustadita y luego la manga, la parte del hombro como abullonada así que otra tendencia que viene marcando fuerte que sigue marcando fuerte desde 2019 pues es la manga agullonada incluso en verano y este vestidito tiene muy muy buena pinta ahora me lo habréis puesto pero el tejido es buenísimo el estampado me gusta mucho trae su forrito todo como así de lino fresquito para el verano que no pegue mucha calor ni licra ni cosas así apretaditas me gusta mucho tiene muy buena pinta ahora me lo me lo veréis puesto pero de calidad y el estampado y todo pues un 10 me gusta muchísimo y vamos a ver qué más cosas nos depara este primavera-verano ya van quedando menos cositas vamos a ver esto qué tal otra camisita blanca está el tejido un poco más más tieso más rígido todo talla M a ver que lo vea yo primero porque no lo he visto vale manguita agullonada el cuello no es de mis favoritos hace como cuello bebé que esto se llevaba estos cuellos tipo de cuellos creo que los llevaba mi madre en camisa cuando yo era pequeña y nos ponía así como los vestidos con chorreras y las camisas con chorreras cuando yo tenía como 7-8 años tengo 30 así que las cosas cambian y vuelven y es como no sé si rollo ochentero noventero no sé de qué época es pero es bastante retro el cuellito tiene un un pespunte y una blondita que me encanta ese tipo de tela los botoncitos son también muy bonitos como nacarao con con brillantito y nácar y la manga es igual agullonadita toda la manga y luego el puñito lo tiene así también con la misma telita caladita me lo veréis ahora como queda puesto no sé esto con qué lo combinaría o con qué me lo pondría pero llamar la atención así de primeras pues me ha llamado la atención es algo muy diferente que yo nunca hubiese pedido y así pues me voy a ver con cositas diferentes y la siguiente prenda y la siguiente prenda que tengo por aquí también es blanca no sé lo que es tiene pelito y a ver qué es lo que es es una camisa también talla M muy diferente que tampoco a lo mejor yo me la hubiese pedido tal que así mirad qué manga más ancha esto parece un pájaro las mangas bullonadas se siguen llevando y no sé qué tal ahora lo veremos cómo queda es como gasita muy suavito y el pelito también es como con mucha caída pues eso talla M va haciendo la tela va haciendo no sé si lo apreciáis como aguas una un poco más transparente y por donde lleva los pelitos un poco más forraditos hace como como olas del mar como agüita y las mangas pues con el con el pelito no sé cómo quedará pero ahora me lo veréis puesto porque son bastante bastante anchas así que vamos a probarnos lo que tal y esta es la la tendencia que nos va a traer Shein esta temporada y por último para terminar tengo otro estampadito de la portina de mi abuela este también pesa y es bastante rígido no sé si será otra chaqueta o qué es lo que será también todo talla M ya os lo adelanto y esto es uff qué es esto vale un vestidito trae ahí el escote bastante marcadito por debajo por detrás trae como gomita para que no se te mueva el vestidito es bastante ajustadito en esta tela como moradita pero brillosa y lo que estoy flipando es con la manga que la manga es casi igual de ancha que el vestido junto o sea por ahí es ajustadita y es manga súper agullonada súper de jamón vale es que no me cabe ni en la pantalla o sea mirad que manga voy a echar a volar con estas mangas o sea es que juntas las mangas y te puedes hacer dos vestidos yo creo que de aquí me sale una falda todo lo coge mi madre y de una manga me saca una falda bueno lo veremos puesto a ver qué tal queda pero ya veis que la tendencia sigue arrasando con la manga súper 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 agullonada y como con tendencia ochentera sesentera ochentera no sé de qué época ponedmelo en comentarios si vosotros sois pues os suena de qué época era estas mangas pero vamos que esto ha vuelto esto era retro retro y ha vuelto así que me lo habréis puesto y ya está chicas que hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que ya sabéis que tenéis el código de descuento que os lo dejo por aquí abajito y todos los links en la cajita de información este código de descuento que os dejo es válido hasta el 15 de febrero pero tenéis mis otros códigos de descuento también os dejo siempre los códigos de descuento por Instagram que si no me sigues te lo dejo por aquí para que me sigas por allí porque allí estamos más en contacto pues 24-7 y que si no estás suscrito te invito a que lo hagas que el botoncito rojo que si te gusta este tipo de vídeos dame dedito arriba que yo lo sepa y lo siga haciendo que nos vemos en el próximo y 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 nos vemos en el próximo chau 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 chau